Música Ahora estamos viendo un show muy colorido y dinámico donde están actuando las parlanchinas Si, las chicas hace rato estuvieron con zancos, se disfrazaron Bueno, ahora está aquí en el escenario Cleopatra Cleopatra que le habla a su amado y también está representando una lucha Bueno, ahora hay un segmento musical ¿Lo compartimos con las imágenes? Música 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 Bueno, y ahora estamos con las parlanchinas ¿Tu nombre? Yo soy Leticia Barbita y mi personaje es Margarita Margarita y tocalla ¿Y vos? Yo soy Paola Mosca y mi personaje es Priscila Bien, chicas, ¿de dónde son? Nosotras somos de Buenos Aires, de la capital federal Y vinimos hoy especialmente a festejar el Día del Niño con toda la gente de San Luis Bueno, cuénteme un poquito de qué se trata la propuesta del show en el escenario Contamos la historia del circo Desde las primeras malabaristas egipcias hasta pasamos por los jugulares, el circo en China Hasta la actualidad Hacemos como un reconto, un homenaje al circo y a todos los artistas Y cuénteme un poquito, ¿qué sienten cuando ven la alegría de los chicos? Esa sonrisa que se les dibuja en su rostro y que es impagable Y la verdad que estamos felices y nosotros lo que más queremos es que los chicos lo disfruten Y no solo los chicos, sino los chicos y los grandes Porque nuestra propuesta está enfocada a los niños Pero también al niño que tenemos todos en nuestro interior Entonces lo disfrutan las mamás, los papás, los chicos Desde un lugar, un humor sano, visual, sin nada grosero Porque esa es la esencia de las parlanchinas Es algo sano y que va a toda la familia Es un humor sencillo, que todo se entiende, comedia física Lo que nosotros llamamos la comedia física Que es el humor de los gags, de los objetos, de los movimientos Que es universal y que no necesita ni texto Ni se lee en todos lados del mundo Y que todos lo conocemos Te hago otra pregunta Porque estuve viendo aquí a algunos grandes en el escenario O sea, sube la gente, participan Ustedes los llaman, ellos piden participar ¿Cómo es? No, no, no Nosotros los llamamos a participar Por eso que te decíamos De incluir al niño de los adultos también Eso está bárbaro Porque sí, yo creo que todos tenemos un niño en nuestro interior Un mensaje para los chicos Amigos, queremos desearles un feliz día del niño para todos Y que se hagan amigas de las parlanchinas Chau, chau Gracias, gracias Gracias, gracias Pueblo egipcio Su reina Se los agradece Gracias, gracias Gracias, gracias